El programa se llama La Expiación, somos de Femila Boca. Expiación. Expiación, como un cuento sin uno campo. Estamos aquí en Multiteatro, donde se desarrolla a la obra de teatro Todas las Rayuelas. Estamos en compañía de uno de sus actores, el señor Ubarana. De paso, le comentamos que estamos muy contentos de estar acá y para nosotros es muy significativo que usted nos brinde este tiempo para la entrevista, de verdad. Bueno, yo agradezco que difunda el teatro. Bueno, ante todo, queríamos preguntarle qué le pareció la caricatura que hizo Juan Carlos Benítez. Estupenda, estupenda. Me reconozco y me hace ver a mi hermano. Sí, sí. Claro, porque está con bigote, se ve que tomó alguna foto o algo en algún personaje de brecho. Yo no uso bigote. Mi hermano uso bigote toda su vida. Entonces lo veo. Un día me pasó en el vestidor en casa, que pasé caminando y tengo un espejo alto para cuando uno se cambia a ver. Y pasé caminando y fue una cosa. Mi hermano, yo adentro en el inconsciente, digo, ¿qué hace mi hermano acá? Mi hermano no vive conmigo. Y era por los bigotes. Porque tenía bigote para un personaje de teatro. Está muy bien, muchas gracias. También hizo ficciones, una ficción la hizo con bigote también. Sí, 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 para personajes. En una entrevista, por ejemplo, que estuvimos revisando en Sagay, ha dicho que los personajes no son personas, sino son conceptos, son ideas y que no se pueden psicoanalizar en el Libano. Es una de las frases que usted decía. En la obra, ¿cuál cree usted que es la primera imagen con la que se queda el espectador? ¿Cuál es la conclusión cuando lo ve a entrar del aeropuerto con esa valija llena de rayuelas? ¿Cuál es la primera impresión que recibe el público? Quiero que sea singular en cada uno. Que cada uno pueda vivir su singularidad. Claro. Es decir, no ser masa. Sí, sí, sí. Supongo que el espectador hace un recorrido. Claro. Supongo que llega parte de un lugar, hace... Bueno, pues... Supongo que hace el recorrido el espectador. Claro, pero cada uno debe hacer el propio. A cada espectador le deben resonar cosas muy personales. Entonces, no puedo generalizar, no puedo decir... A cada uno de los espectadores. Espero que haga el recorrido. Claro que cuando termine no sea como empezó. Bueno, justamente en esta historia tiene un humor muy especial y toca algunos puntos que son muy sensibles, ¿no? Sin embargo, hay momentos de humor. A mí me gustaría preguntarle qué te sucedió a la hora de leer el guión. Cuando yo leí el guión, cerré la última página y me pareció estupenda la obra. Estupenda. Estaba en casa solo. Y pensé... No lo conocía el autor. Digo, debe ser un hombre de 55, 60 años. Un tipo que ya hizo el giro en la vida, ¿no? Cuando lo conocí a Carlos Lacazza, 35 años, realmente quedé muy sorprendido. Porque la obra tiene... Ahí hay una cuota de madurez, de proceso, de recorrido. Tiene todos los géneros la obra. Tiene un nudo dramático totalmente popular. Cualquiera lo comprende. Y lo vemos toda la noche. Todas las noches. Pibas de 13 años, llorando emocionadas. Psicólogos, maestros de teatro, amas de casa, albañiles. Es una obra que a cada uno le toca un lugar muy sensible, muy conmovedor. Y tiene el humor que siempre para mí es sagrado. El humor mejora la circulación. El humor cuando uno se ríe. Y además es un recreo para seguir recorriendo un hecho dramático, ¿no? Todo esto me pasó al leer la obra. Creo que en algún punto... O sea, la obra toca distintos temas. Y cada uno me parece que se va identificando en esos pequeños temas que va abordando, ¿no? A mí por lo menos me pasó eso. Sí, cuando aparece el juego de la rayuela. Ahí hay un símbolo. Ir de la tierra al cielo. Como cada uno quiera entender lo que es el cielo. Pero de todas maneras, el cielo siempre nos simbolizó, por lo menos en el mundo occidental, un lugar de paz, un lugar de ya no contienda, no guerra, no pelea, no contradicción. Y es el recorrido de este personaje. Cuando tenía los pies en la tierra tuvo que huir del país. Y la recuperación y la vuelta y la búsqueda que hace y al final llegó al cielo, digamos. Y tiene que ir pasando pruebas. De alguna manera es un símbolo bastante... Por eso me parece muy inteligente, Carlos Lagas, el autor, lo que ha encontrado para contar esta historia. Lo que siempre dije, que el espectador sepa que no tiene que haber leído en Rayuela para comprender la obra. Para comprender la obra. Un montón de años y después quiso volver en muchas oportunidades. Y creo que Rayuela, escrita en el exilio, tiene que ver con esas ganas de querer volver. Y su alter ego, Olivera, que es el personaje de Rayuela, también siempre es un querer volver. Pero no hay duda que todas las Rayuelas, y trae solo ediciones de Rayuelas por algo, es, claro. Sí, pero no es necesario haber leído Rayuela. Porque el temor era que los espectadores digan, uy, no, Cortázar, Rayuela, yo nunca lo leí, que se yo. No voy a entender. La obra habla de Rayuela. No, no habla de Rayuela de Cortázar. Es un símbolo muy fuerte dentro de la historia. Y viene de algún lado, como el juego. ¿Qué nos podría contar a modo previo de su personaje? ¿Qué nos podría adelantar? Un hombre, nada, es escritor. En la época del proceso militar, escribía, editaba, daba clases, cursos. Y evidentemente por opinar, por lo que escribía y demás, no por tirar bombas ni tiros. Tuvo que huir del país. Y ese es el personaje y huyó dos años después de haber visto cómo se llevaban a su pareja. Que era militante estudiantil. Tampoco tiraba granada ni tiro. Era militante estudiantil. O sea, de alguna manera ambos eran un peligro para el poder, ¿no? Porque cuestionaban, señalaban, ¿no? Reflexionaban y siempre es un peligro para el gran poder eso, ¿no? Que en comunidad pensante es un peligro para el poder. Y trasladado a la realidad, Anigo, también, es como decía el muchacho de otra trama, son los otros daños, ¿no? Los daños que por ahí no son la persona desaparecida, pero son la fragmentación de una sociedad, su raíz, digo, ¿no? De las relaciones en amistad, de familia, de... No, no, las huellas son profundas y eternas, ¿no? Cuando yo siempre sentí el tema de los desaparecidos, el pleatorio no existe porque sí. Es una constatación de la muerte. Yo veo el cadáver y algo en mí se organiza. Sí, murió. Pero si no lo veo, es un fantasma. Cualquier día puedo entrar por la ventana, aparecer en casa. ¿Dónde está? Es un fantasma. Entonces, además, partiendo desde la otra punta, matar a escondidas ya es una confesión de estar haciendo algo espantoso. ¿Por qué lo hago escondida? Teniendo todo mi poder, ¿lo hago escondida? ¿Qué estoy contando? Que estoy haciendo lo que no debo hacer. ¿Por qué lo hago escondida? Eso, en el arranque. Y en el final es esto. Me parece tremendo lo del desaparecido. No poder constatar la muerte. Por algo hiciste el velatorio. Por algo hay tribus que cantan, bailan, comen y llevan el cadáver porque celebran que haya pasado por esta vida. O sea, no se quedan solos con el muerto. Se quedan con la celebración de que esa persona pudo recorrer la vida. Hasta donde llegó la pudo recorrer. Pudo vivir la aventura de vivir. Y me parece extraordinario ese concepto de celebración. Además de duelo, celebración. No quedarse solo con el luto, el dolor y la materia negra. Celebrar. Si hay tanto dolor es porque hay algo que se dejó de celebrar. O que estaba. ¿Qué es? ¿Qué fue? Bueno, celebremos que fue. ¿No? Cuando hay un desaparecido, ¿cómo celebrás? ¿Cómo seguís? ¿Cómo seguís? ¡Chocorror! ¡Chocorror! Me quedé con el concepto porque me impactó mucho cuando en otra trama charlaron este tema y hablaban esto de los otros daños. La verdad que sí me quedé con eso. Uno siempre piensa en el desaparecido, la familia del desaparecido. Pero las familias que se... Sin ir más lejos, Julio Cortázar se tuvo que ir, quiso volver y cuando quiso volver tampoco pudo. Y en eso, esas cosas que no se arreglan nunca más. El actor Marcos Zucker, fallecido ya. Sí. Un hijo de él tuvo que huir en la época del proceso. Y yo no recuerdo si es el año 81 o 82. Le acabe, le dijeron, vení y dágalo. El padre no lo veía, hacía tres años. Estaba en España. Entonces fue en Saiza a esperarlo. Fue a la terraza en Saiza. Y llegó el vuelo. Empezaron a bajar los pasajeros y se empezaron a hacer señas al padre con el hijo. Y el hijo volviendo. Bueno, bajó, bajó a esperarlo. Nunca apareció. Desapareció del aeropuerto. ¿Sabés lo que es ver que tu hijo vuelve? Saludarlo y esperarlo, esperarlo y no aparecer nunca más. ¿Sabés lo que es eso? No, no, no sabe uno lo que es eso. No, ni siquiera que te cuenten lo que pasó, ni viendo películas, obras, uno nunca va a poder saber que... Lógico. Incluso al que le pasa exactamente lo mismo. No se puede, no son iguales. Insisto en las singularidades. Cada uno hace un proceso como puede, o como le sale. Bueno, volviendo un poquito a Lisandro, ¿no? Bueno, Lisandro traía en esa valija un montón de ediciones de Rayuela. Y a mí me parecía una especie de metáfora. Porque no solo traía libros físicamente, sino que traía como una mochila con mucha carga de emociones, deseos, cosas que tenía que realizar. A mí me parecía como una metáfora. No los traía físicamente esos libros. Y bueno, yo quería preguntarle qué te dejó este papel en particular en lo personal. No me dejó, me deja. Te deja. Sigue vivo. En otro rato hacemos un plan de anotación. Y después gira. Sí. Después vamos a hacer giro. Mira, en lo personal, personal, yo siento, esto es muy privado, muy íntimo, muy mío, que los que cumplimos 70 años, y lo veo en mucha gente que conozco, que cumplieron 70 años. Yo cumplí 74 hace dos semanas. Yo siento, lo hago por mí, y creo verlo en colegas y amigos, uno en los 70, cumple 70 y es como que constata la finitud. Uno constata que, ah, la finitud ahí anda. Anda ahí. Esto, hablo por mí, genera una nueva fragilidad, todas las que uno tiene, una fragilidad muy compleja, muy compleja. Y yo siento, y así lo trabajé, Alisandro, que siente eso, y quiere cerrar su vida, y quiere encontrarse con su hija. Hola, acá la hija. La hija, Heidi. La hija, la hija, la hija, la hija. Quiere encontrarse, me da un hombre, ya parece. Mirá, qué oportuno. Causalidad, o casualidad. Por esta cosa, yo me lo elaboreé así para mí. Incluso en el necesario, lo he dicho. Esto es una cosa que guarda para mí. Necesita, no quiere ver. Y al punto que la conoce, ¿contamos el final? No, la conoce, la recupé, la ve, porque la dejó a los cuatro años. Yo he hecho ese proceso emocional, emotivamente, esa necesidad. Decirle a la gente que se va a divertir mucho, es un hombre muy pícaro. No, hablamos del humor y se matan de risa. Y siempre está un paso adelantado, ¿no?, de los demás personajes. Sí, sí, es un fisgón de la realidad. Él le espía, ve por... Sí, sí, muy ligero. Tiene como un tercer ojo porque ve como adelantado. Cosas que por ahí otro no ve línea. Perceptivo, pero sí, sí, sí. Bueno, siguiendo con esta misma línea también de trabajos que ha hecho, que tienen que ver con el mismo tema, ¿no? Quería recordar por lo menos la película El Estero Oficial, la cual también hace un personaje que para mí es muy importante porque, bueno, se desarrolla la escena en una mesa familiar, por ejemplo, y usted es una parte y está en la otra parte, ¿no? Es como una grieta, vendría a ser una grieta en ese entonces, en plena dictadura militar. Cuando ya está terminando, empiezan a aflorarse estas cuestiones de violación de derechos humanos, de robos de niños, y se encuentra la postura de un hermano, que le hace usted, y el otro hermano, que es Héctor Alterio, en la mesa, ¿no? En la mesa con su padre, ¿no? ¿Qué recuerdos tiene de aquella filmación? Ah, los mejores. ¿La película? Los mejores, primero, un libro de historia estupenda. Bueno, es lógico, querés decir. Este, el primer Oscar de la historia del cine argentino. Aunque la tregua fue la primera candidata y me tocó estarlo. También, sí. Este, primero, Carlos, la protagonizaba con Ana María Pina. Este, primero una del cuento. En general, lo que siempre es lo primero que me importa, ¿cuál es el cuento? Después están los medios, teatros, cines, televisión, después está el medio, pero el cuento es la mercadería que uno entrega, ¿no? Este, primero la historia, y después, bueno, un elenco y una dirección estupenda. Poenzo y todo el elenco era muy fuerte. Gente, oh, actores, de peso, actores. Y bueno, el personaje, sí, le dice al hermano, nuestros hijos van a pagar los dólares que ustedes se afanaron. Lo dice en el año 85. A ver si hizo la película. Un contexto en el cual una película así era un poco impensada, un poco polémica. Se filmó en el 84, ¿no? Se filmó en el 84, sí. No me acuerdo bien, pero ganó el Oscar en el 85, sí, se había filmado en el 84. Se estrenó también en el 85. Bueno, otro de los papeles también que se enmarcan en la época de la dictadura militar fue el del juez Barranichea en la película de Cautiva. Cautiva. Que bueno, él es clave en la película porque él es el que le tiene que, debe decirle a la joven que es hija de desaparecidos, ¿no? Sí. Que para mí es un momento muy fuerte de la película. Yo quería preguntarle, ¿qué rol crees que tiene este juez Barranichea en relación a la identidad de esta joven? Y tiene un rol fundamental. Porque aparece un hombre de muy buena madera. Sí. Es una buena persona. Y ser juez o cirujano plástico o albañil, o actor, o entrevistador, siempre hay singularidades, otra vez. Puede ser una bella persona, puede ser una pésima persona, puede estar la aguja girando en el medio, ¿sí? Y este tipo es un noble juez, una noble persona que va al frente de bien. O sea, sí, tiene una cosa fuerte, buena, en la historia. Tiene que ver con la identidad también. Claro. Eso es otro daño que se va metiendo silencioso, ¿no? Entre el daño mayor que es que esa persona no aparezca, ¿no? Es otro de los daños. Es inimaginable que a los 35 años te enteres de esos papás no son tu papás. Es inimaginable. Y además por la razón son tu papás. No todos los padres, ¿eh? De chicos desaparecidos. No son todos iguales. No, no, pero hay gente muy noble. Singularidades. ¿Eh? Singularidades, sí, sí, sí. Es nuestro carmo. No todos, amigos del coro del de turno y afanando, ¿no? Y la verdad que por último, yo le quería acercar un último trabajo que a mí me impactó mucho porque, bueno, si uno conoce a alguien que padece esta enfermedad, que es el Alzheimer, creo que tiene que ver este trabajo. O si no lo habido y no sabe de qué se trata, creo que es un trabajo muy respetuoso, muy cuidado, que es el de historias de corazón, creo que es el recuerdo de un olvido, en el cual está con Virginia Lago. Virginia Lago. Y la verdad que, bueno, interpreta a un hombre que de a poco, Héctor, que de a poco va perdiendo la memoria, que es con lagunas, como le pasa, creo, a la mayoría que la padece y de repente, bueno, también empieza a recordar ya de a momentos, ¿no? Eso a mí me dejó, cuando yo lo terminé de ver, a mí me dejó muy movilizado y yo justo tenía, porque mi abuela en un geriátrico tenía una señora que estaba con un problema y me acuerdo que haberlo visto en esa serie a mí me movilizó mucho. Sí, yo cuando leí el guión, un unitario de televisión, cuando cerré la última página dije, no, sentí que no quería, claro. Y despacito empecé a sentir que era un deber hacerlo. Y cuando empecé a sentir que era un deber, me empezó a importar, a interesar y a meterme. Porque en algún lugar mostraba algo que debe ser bastante común. Él decía, alcanzame, alcanzame el teléfono, papá, teléfono. Y no debe haber algo más horroroso que para alguien que empieza a padecer Alzheimer. Que le griten, además de no salirle la palabra, como si lo hiciera a propósito. Que encima lo agreden. Entonces me pareció una enseñanza. Me pareció para que alguien diga, oh, yo con mi tío hago lo mismo. O con papá. No, mamá, lo que fuera. Me pareció que un deber era hacer ese programa. Y entonces yo lo hice con todo gusto, no con disgusto, no con, oh, no me gusta, no me gusta nada, no, meterse acá. No, lo hice con todo gusto. Qué interesante lo que contás, esto de lo que te pasó cuando leíste el guión, hasta cuando lo tuviste que, bueno, desarrollar, empezar los ensayos, conocer el personaje. Sí, lo leí a las horas, al otro día, empecé a rebobinar y me empezó a cambiar la perspectiva. Me di cuenta que el primer rechazo era muy emocional, privado, íntimo. O sea, miedo. Miedo a encontrarme con eso. Porque el ensayos. Creo que la peor cosa. Y después, claro, y después dije, pero es un deber, es mi deber. Yo tengo un transporte de mercadería. Ya, transporto lo que escribe una autora hasta el espectáculo. Tengo que, el vehículo no lo puedo tener parado. Lo tengo que usar para una buena mercadería. Tengo que, hasta intentar mejorar el vehículo. Para transportarlo, que llegue lo mejor posible. Uy, bueno, nosotros siempre en el programa, los jueves, rememoramos algunas escenas de la historia del cine, o algunas películas que nos marcaron en algún momento. ¿Recordás alguna? ¿Tienes alguna presente, una película? ¿Una escena? ¿Alguna que se ha visto? No puedo elegir, porque siento, elijo una, estoy descartando 248 posibilidades más. Alguna vez me preguntaron, ¿qué personaje recuerda? Como siempre, parecido, ¿no? Sí. ¿Qué personaje recuerda con más cariño, suyo, suyo, suyo? Y le digo, pregúntale un matrimonio con un 6, 7 hijos, ¿a qué hijos quieren más? Es muy probable que quieran más al más frágil de los hijos. Porque al más seguro, no es que no lo quieran, pero al más frágil es probable que le dediquen más amor, más cuidado, más... Entonces por ahí hubo personajes que no los pude resolver, que sentí que o la obra patinaba, ringueaba, o yo, o la dirección, algo. Entonces fue al que más le dediqué, a ver cómo hago. Entonces por ahí hay recuerdos que son más importantes que los de buenos resultados, digamos. Yo siempre siento que, a mí me dicen, ¿qué es el éxito? Y yo digo, el éxito es poder escalar la escalerita interna. Eso es el éxito. Poder ir trepando en uno. El éxito no me pertenece, la forma tampoco. La hace alguna gente. Hace que sea famoso. No lo hago yo, lo hago en mi carrera. Sí, yo trabajo en la escalerita. Sí, hago mi profesión. Profesar, pongo la fe. Y es un oficio, como cualquier oficio. Aprender a laburar, practicar. No puedo nombrar una película, no hay tanto. Lo perdonamos, lo perdonamos. Tengo que decir, si elijo la fuente de la monsella de Berman, porque yo tenía 16 años, 17, y yo veía de cabo y cómo mataban a los pieles rojas. No tenía ningún amigo actor, ni cantante, ni bailarina. No tenía nada que ver, mi familia tampoco. Y un día, un hombre ya, 20 años mayor que yo, yo laburaba en una carpintería. Un tipo muy culto. Me dijo, vamos al cine. Y a mí me sorprendió, Ricardo. Yo también me llamo Ricardo. Bueno, ¿qué vamos a ver? La fuente de la doncella. Y yo pensé en una fuente, lo que mi vieja ponía en el oro. Y me encontré con la película de Berman, y yo salí cambiado. Yo siento que es el primer mojón en mi vida que hizo Pim. Yo sentí que había otra vida viendo esa película. A Berman, jamás se me hubiera ocurrido a Berman, que yo sabía que existía. Si tengo que nombrar una, es esa. Porque hubo, abrió un par de alas en algún lugar. Muy fuerte. Muy fuerte. Y eso es lo que fue el primer, oiga. Hay otra realidad. Yo ni la olía. Ahí está, yo la elegí. Sí, bueno, lo presionamos hasta aquí. Sí, poco presión. Bueno, como usted dijo, hoy lo cité demasiado. Lo cito para terminar también. Ah, ah. El teatro es un espacio de reflexión. Y bueno, creo que esta obra, al igual que estos trabajos que hemos mencionado, son, en especial en esta primera entrevista que hemos tenido, creo que tratamos de focalizarnos en esta frase, ¿no? En la reflexión. El teatro como espacio de reflexión. Así que, lo que va a esperar mucho. Yo creo que si tiene un deber el teatro, jamás es dar una respuesta. Es generar alguna pregunta nueva. Yo siempre digo, ¿qué un espectador de la función se vaya con una nueva pregunta? Ya está, un vicio cumplido. El teatro no está para enseñarle la vida a nadie. Levantar el dedito y explicar. Esto es una de las cosas extraordinarias que tiene toda la persona. Tiene ideología sin levantar el dedito, sin panfleto. Tiene un modo dramático. Sí, queda en el lugar común también. Sí, claro. No explica nada. No es explicativa, no es discursiva. Muestra una historia. Y por eso le llamo... Es de los pocos espacios de reflexión que quedan. Y algún día los titulares de los diarios, yo insisto, con esto deberían poner que Buenos Aires compite con Londres y Nueva York en cantidad de espectáculos de teatro. No existe como noticia. Y eso no es... Insisto, no es porque habemos actores. No, es porque habla de un pueblo que quiere expresarse, quiere reflexionar. Y un pueblo que quiere ser expresado. Un pueblo inquieto. Un pueblo inquieto. Un pueblo inquieto. Inquieto, sí. Después podemos buscar las raíces de la inquietud. Sí. Y deben ser... Muchas. Bueno, Hugo, felicitarlo por la obra, felicitar a todo el equipo, al director, al autor también. Y gracias por habernos recibido acá y habernos dado este tiempito. Bueno, gracias por haberme visitado y yo subrayo el grupo. Porque desde los ensayos se ha creado un grupo de verdad maravilloso. Es llegar y verse, darse un abrazo, un humor diáfano entre todos nosotros. Y esto es muy valioso, es fundamental. Alguna vez me atreví... Yo era la primera vez que trabajo con todos. Desde el autor hasta todo el elenco. Hasta el asistente, hasta el director, todo. Era la primera vez que trabajo con todos. No me trabajo con ninguno. Y un día dije, yo siento que la obra ha creado esto que tenemos. Y dije, siento que ese granito de arroz chiquitito que nos queda todavía de nobleza, esta obra lo riega y ha creado un arrozal. Porque yo siento que ahí hay mucho de eso. La obra nos instala en un lugar muy sensiblemente noble, bueno, amoroso, sano. Entonces, está en el grupo. Es una maravilla encontrarse cada día. Y eso se transmite también. Claro, porque en el escenario uno está confiado. No hay pelotero, no estamos compitiendo. No, hay un constante, como en la vida, decir, ¿qué necesitas algo? Lindo porque usted trabajó tantos años, tanto tiempo, en tantas grandes producciones, en tantas grandes películas. Y que tenga la humildad de reconocer a su grupo también es muy valioso. No es humildad, es un orgullo. Es grandeza, es grandeza. Es un orgullo también. Con toda la vanidad, lo digo. Pero, obviamente, estaba en grupos estupendos. No estoy diciendo, al fin, no, pues, no. Pero estamos hablando de este presente y te digo, el grupo es magnífico.